¡Vamos! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! Ella durmió, hay calor de las pasas Y yo desperté queriendo soñarla Al un tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor ¡Vamos! Ya que el amor es música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Y pienso evitar un roce secreto ¡Vamos! Ya que el amor es música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada nos libra, nada más queda ¡Vamos! 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 Y ya que el amor es música ligera Nada nos libra, nada más queda Y ya que el amor es música ligera Nada nos libra, nada más queda Y ya que el amor es música ligera Y ya que el amor es música ligera Nada más queda Y ya que el amor es música ligera Nada más queda Nada más queda ¡Gracias!